¡Woo! 8 todo jugueteado lo dejaste así ya no lo quiero así se lo vamos a dar a esa de amarillo y a todos jugados ahora sí levántese ya tiene que tomar una decisión aquí y tiene que tomar una decisión quién de las dos o es esta estúpida o soy yo ay vamos la chinch 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 Maira CRA no había nada pero que no。 así de falsa gracias no, 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 no no, 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 no gracias era que no fue nada es que el comenzó mirame, mirame ay, que ven yo le veo nada ya ves, no hay nada está mal ay, no por andar pegando a este hombre diga, ahora sí va a decir la decisión final quien de las dos gana está difícil y por qué está difícil esa está buena ah 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 c ah 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 a empezar aquí con Héctor. El vestuario 10.10 La creatividad 10.20 El desempeño 10.30 Y la instalación del público 10.50 Ok, vamos a ver cómo la vio aquí Vamos a ver Tranquila, tranquila Es que no se le querían No, que no se le querían ustedes Sí, pero ya ve Peleamos por un hombre y cuando salen así Los hacemos amigas Es que siempre peleamos Pero al final terminamos siendo amigas Le estiré allá al mamá Le estiré allá al mamá Es que ella ya al mamá Viene a presentar al niño La niña Es que ella Ah, es cierto Es la Yulisa ¿Cómo llaman a Norma? Es un ratito Ella llama Julia Consuela Julia Consuela Ella Vaya poco ¿Usted cómo la vio? Se pasaron Se pasaron Cuatro doces Cuatro doces Gracias El resumen Pasaron fue Ok Ok, vamos a ver usted ¿Cómo la vio? No me voy a dar algo No me voy a dar algo Agarra un grito No me voy a dar algo 10.10 10.10 Y Interacción con el público 10.90 Ah, bueno Otra palabra Algo 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 El juez La 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 Allá El juez Y La Agarra Ok Vamos a ver ¿Usted cómo la vio? En el Estuario 10.20 Ok En el En la Reactividad 10.20 En el desempeño 10.90 En la interacción con el público 10.30 Vaya, entonces ese fue el show de las rubias. Ok, ahora vamos a hacer un pequeño cambio. Y también gracias al DJ, esa es su magia. Magia de DJ. Tiny, Tiny, te estoy viendo Tiny. Tiny, 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 te va a comer ese conejo. Te va a comer el conejo, desgraciada. Vaya, ok, atención por favor. La siguiente o el siguiente grupo que vamos a llamar es, y se trata de nada más y nada menos que, Laura León con su grupo. Ay, solo la Laura. Ok. ¿Ah? ¿Ah? ¿Aquí estaba la 90, pues? No. ¿Aquí estaba la 90? No la había visto toda la tarta. Ay, pero... Ay, pero... Ya entendí, ya entendí. Aquí estaba. Ya le entendí. Aquí estaba. No. No le creo. Hola. Vamos a ver. Tenemos a Laura León. Ok. ¿Vas a ocupar micrófono? Sí. Sí. Ok. Un micrófono, dos micrófonos. Espéreme, espéreme. Espéreme, ahorita. Ah. Tomen en cuenta, por favor. Lo toman en cuenta, oigan. Gracias. Empezaron bien. Un punto bueno. Un punto a su favor. Yo también quiero un micrófono. El micrófono, si ahorita vamos a conseguir uno. Ahí está. Ok. Él te parece a Laura León. Por lo rubia, yo no. Ah, no, también por todo. No, 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 no. No me parezco. No. No. Ok. Número. Dos, tres. A ver. A ver. Vaya, ajá. Entonces. Ok. Entonces, aquí tenemos como invitada especial a Laura León. Ajá. Ok. Laura León y su equipo. Ok. Nos vienen a interpretar la canción que se llama. Adivinen ustedes, público. Vamos a ver. Ah. Ok. Ahí teníamos que haber cambiado al sapo. Y metido a la diana. Ah. Ah. Es cierto. Pero como ya no está, entonces van a tener que utilizar el sapo, ni modo. No, es como el sapo me lo quita. Ella está hablando del en vivo aquel donde el sapo se le declaró a la sarca. A la esposa. A la esposa. ¿Quién dice? Ok. Estorca. Esto. Estorca. No sé porque no me he sentido nada. Estorca. Bien. En la barra hay gente. Porque ella la conté, nos contamos. A la esposa. A la esposa. Yo no sé, Dicón. No me acuerdo. Imaginita mi mami. Jajajajaja. Ok. Vaya, entonces, dos mujeres y un pepino. No, digo camino, perdón. Dos mujeres y un pipián. ¿Cómo así? Vaya, nada más. Entonces, dos mujeres y un camino. ¿Qué se dice la salga? Tengo rato, pero la miro. Yo pensé que no había venido, pero sí está aquí. Ok, entonces tenemos a la salga, a Laura León. Y vos que solo te utilizas como siempre. De modo, está acostumbrado. Ok, entonces, señoras y señores. Ay, no esto, jueces. Señora y señores, jueces y juezas. ¿Cómo ustedes?